Los gimnastas y marrones han tenido un sobresaliente inicio de competencias este año y quieren continuar en el camino de los buenos resultados. Participarán del 10 al 14 de abril en Nuevo León, dentro del campeonato que otorga boletos a la Olimpiada Nacional y al que asisten los mejores gimnastas infantiles y juveniles de México, entre otros, se encuentran en el equipo Enoch Rodelo, Yohanan Wong, Yemil González, Emanuel García y Jared Gómez, medallistas del clasificatorio estatal y del torneo Blackjack que se disputó en Las Vegas. De 40 niños, competidores, gané primer lugar en un hola round. Primer lugar en piso, primer lugar en salto, primer lugar en barras paralelas y primer lugar en un hola round. El año pasado era el primer año en su categoría, de la mayoría de los gimnastas que aquí son los más destacados. Este año es su segundo año y es el año que mejor les tiene que ir, por la edad, por el desarrollo de la fuerza, por el desarrollo del proceso.